Al parecer la situación con Jorge Glass y Fernan Álvarez es bastante delicada, eso lo vamos a ver en este video. Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente a Región Network News. Sí, como ustedes pueden ver amigos, el día de hoy Fernan Álvarez salió a los medios de comunicación y dio algunas declaraciones, cuáles son muy contundentes y muy fuertes porque usted tiene un gran resentimiento con Jorge Glass después de todo este escándalo que se armó en relación a su pareja Padilla. Tanto así dice que tiene miedo por su vida y que, como ustedes lo van a escuchar, dice, si algo le pasa a Soledad Padilla o a mí, o a mi círculo familiar, responsabilizo, dijo directamente a Jorge Glass. Yo no entiendo eso, como esa situación de que él en una carta dice su eterna gratitud, sincera, todo el cariño para la Revolución Ciudadana después lo responsabiliza de que tal vez quieran acabar con su vida. O sea, no entendemos realmente, es como que un doble discurso. Pero escuchemos cuáles fueron las declaraciones de Fernan en medio de comunicación entre las personas. Y no solo por mi vida, por la de Soledad, por la de nuestros... Si usted me pregunta que si temo por mi vida, sí, sí temo por mi vida. Y no solo por mi vida, por la de Soledad, por la de nuestro círculo familiar también. Y aquí debo de aclarar y debo de decirlo enfáticamente. Si algo me llega a pasar a mí, a Soledad, o a nuestro círculo familiar y personal, responsabilizo directamente al señor Jorge Glass Espinel. Si usted me pregunta que si temo por mi vida, sí, sí temo por mi vida. Muy bien, entonces, ¿ustedes cómo ven esas reacciones de Fernan Álvarez? Meramente, como lo dijimos anteriormente, sale y dice que todo está bien, que agradece y su eterna gratitud a la Revolución Ciudadana, y después los acusa de que están queriendo a Trentán contra su vida. Entonces, aquí es como que hay algo que realmente, tal vez, no quiere decir Fernan Álvarez. Pero bueno, vamos a ver más reacciones sobre esta entrevista. En este siguiente extracto, Fernan Álvarez, nuevamente, o sea, es como que él habla de hacer una cosa, que cuando uno dice que tiene que hacer algo, lo tiene que hacer y no después cambiar el discurso. Pero volvemos a esa frase de Fernan Álvarez, donde dice, y lo vamos a seguir usando, donde dice, mi eterna gratitud a la Revolución Ciudadana, dice, en su carta de renuncia al movimiento. Pero en una entrevista sale y vuelta, sale y vuelta y dice que el movimiento de la Revolución Ciudadana dice hacer una cosa, pero en el momento de actuar no lo hacen, hacen otra cosa. Entonces llega ahí una doble moral. Simplemente pongo entonces en la carta, me voy por esta situación, por lo que dice él aquí. ¿Ok? Porque dice claramente de que dicen una cosa y cambian su forma de pensar o su actuación al ponerse a hacerlas. ¿Por qué no puso eso en su carta? No, se sale agradeciendo y con todos los, si es posible, ya con llanto de que se va de ahí de la Revolución Ciudadana. Es realmente un doble discurso. Pero escuchémoslo, Fernan Álvarez. Mi salida del movimiento de la Revolución Ciudadana corresponde única y exclusivamente, porque cuando se trastocan los principios básicos que un movimiento político dice defender, y cuando hay que actuar hace totalmente lo contrario, ahí es cuando uno realmente traiciona sus principios. Mi salida corresponde única y exclusivamente, porque no corresponde a los principios que pregona un movimiento político. Y es por eso que es mi salida. Ahora bien, aquí hay que aclararle a la militancia de los ecuatorianos, traición. Traición es cuando uno se traiciona a sí mismo por sus principios. En este caso, yo estoy siendo fiel a mis principios. Mis principios que me dicen, una mujer que ha sufrido violencia de género sistemática dentro de un movimiento político, ahí se trastocan un principio básico y fundamental, y es por eso mi posición firme. Siempre lo dije, en la asamblea, en el movimiento, los principios no se negocian. Hoy lo ratifico una vez más. No se negocian y la imposición es firme. Bueno, como ustedes pueden ver, lo que dice Fernan Álvarez habla de principios básicos. Habla de sus principios. Claramente la declaración de Fernan Álvarez lo que está llamando es de que él está defendiendo a su pareja, ¿no? Su pareja, la cual tiene una relación y es comprensible, ¿no? Como su pareja. Bueno, en este caso, no se siente él también ofendido por la, como mismo lo dice, por esa traición que dice que él siente que Jorge Glass la ha estado acosando y que Soledad Padilla ha estado soportando eso durante años. Y eso es lo curioso. ¿Por qué una persona que ha estado trabajando, como dice en su carta, nueve años, cerca de nueve años, con un personaje, aguantó tanto, ¿no? Entonces, Fernan Álvarez llegó como el salvador de esta, de Soledad Padilla, ¿no? Que está bien, o sea, si quiere defender a su pareja, adelante, está muy bien. Tiene que hacerlo, porque lo une una situación sentimental. Pero de ahí a que, por esa situación, él ya quiera decir, ya quiera embotarle a todo el movimiento de Revolución Ciudadana, es como que no cuadra demasiado. No cuadra demasiado. Claro, hay un enojo también de parte de Fernan Álvarez, porque le toca salir, y miren esta situación, le toca perder lo que es la situación de salir de un grupo político muy fuerte. ¿Ok? Entonces, cada vez apunta más de que, o sea, ¿por qué se dio esta situación de los audios? ¿Por qué? Será que ya sacaron a Padilla, ya no tiene, ya la sacaron del puesto de trabajo, entonces ahora es como que armemos un escándalo, afectemos la, afectemos a partir de Revolución Ciudadana, y tú también te vienes conmigo a Álvarez, y le toca a él más que defender a su, a su pareja, ¿no? A Soledad Padilla. Porque de lo contrario también, si es como que él se mantiene ahí, es como que le está dando la contra. En cierta forma, a Soledad Padilla, pero como les digo, es un asunto personal, que ya lo está llevando dentro, dentro de, dentro del grupo político, y las declaraciones que dice, que ellos han traicionado a los principios, que dicen hacer una cosa, que dicen hacer una, decir una cosa, pero al momento de hacerla cambian, ya es una acusación directa hacia la Revolución Ciudadana, que obviamente va a tener reacciones, va a tener reacciones de parte, me imagino, de Correa, como de, también los líderes de este movimiento. Porque si decimos amigos, de que, si tú tienes, si tú tienes estas diferencias, tienes, al menos si son personales, como ustedes lo ven, tienes que hacerlo de forma interna, y listo. Porque, como la misma Padilla dice, son asuntos personales. Entonces, es lo que tengo que he dicho, bueno, por lo siento, me renuncia por cuestiones personales. ¿Cuáles son esas cuestiones personales? ¿Ok? Que siento que, como él dice aquí, que se están faltando los principios, se acabó, pero no, o sea, hicieron un caso tan grande, en eso se están basando, de que se quebró la, que se está quebrando, la interna de la revolución ciudadana, pero a la final, o sea, es, yo la veo como un caso, de un hombre, enamorado de su pareja, que, siente que su pareja ha sido afectada, en su honor, por este personaje, Jorge Glass, la está defendiendo, y como no puede, este, pertenecer a ese grupo, donde su pareja está siendo afectada, le toca renunciar, perdiendo, el apoyo, en un grupo político, un grande grupo político, pero que nuevamente, lo vuelvo a decir, entonces, no era que ponga, esa situación, de agradezco a la militancia, y me voy, todo feliz, con la revolución ciudadana, para el otro día, dar una entrevista, acusándolos, de que ellos, van contra los principios, de lo que, de los principios políticos, que ellos están, que ellos, pregonan, ¿no? Es como que, doble, doble, doble discurso, no cuadra mucho, pero bueno, por ahí, yo creo que ya, con esto va a quedar, marcado, ya, como que he dicho, es como que ya, con esto, la despedida de Fernan Álvarez, me imagino, que habrá unas declaraciones, también, de parte de Iglesias, o de alguna autoridad, de la revolución ciudadana, y hasta ahí, llegó el asunto, señores, de que quieran llevarlo, ya para un juicio, por, como dice, por acoso psicológico, bueno, y que quieran sacar más, provecho de esto, eso ya, lo hemos de ver, pero, creo que hasta ahí, llegó esta situación, eh, lo veremos en otro partido, quien sabe, ¿no? quien sabe, en un partido de derecha, eventualmente, no se sabe, ¿no? Pero, él mismo manifiesta, esta situación de traición, él dice, yo no he traicionado a nadie, ni siquiera, quien es Juan, él mismo se pone ese título, dice, ellos son los que han traicionado, sus principios, interesante, ustedes, ¿qué opinan amigos? No se olviden de suscribirse, a nuestro canal, dejen su comentario, y nos vemos, hasta la próxima. Gracias.